Secretario académico de Claxo, exactamente una nueva función que estoy asumiendo hace un mes, así que bueno, de cierta manera con esta nueva función que me da una perspectiva más general sobre los diferentes programas y las áreas que tenemos en Claxo. Y sí, efectivamente Gustavo, a ver, lo que estábamos pensando para hoy justamente tiene que ver con la confluencia de dos muy buenas noticias, creo que una para una celebración popular realmente válida, totalmente oportuna, y otra que quizás era algo pendiente, algo anhelado que se venía postergando hace varios años, que tiene que ver con una coyuntura más positiva en América Latina, porque bueno, estamos también a veces con noticias un poco más negativas, el triunfo electoral en Argentina, o los resultados, mejor dicho, electorales en Argentina, lo que sucede en Perú, en Ecuador, hace pocas semanas también, problemas en Chile, en diferentes países, estamos viendo lo que sucede en Guatemala con el movimiento Semilla y la no aceptación de un triunfo electoral en las urnas popular, pero en este caso, como vos bien mencionabas, creo que está bueno poder comentar dos noticias que son de las últimas horas justamente que han confluido, que es por un lado el triunfo popular en la lucha contra la mega minería, contra la minería extractivista en Panamá, por la declaración de la Corte Suprema, o por parte de la Corte Suprema, de la inconstitucionalidad de la ley 406, que es una ley aprobada aparte en tiempo récord, que habilitaba justamente un contrato leonino y perjudicial para el pueblo panamenio entre una minera canadiense y el actual gobierno panamenio. Y la segunda noticia, ahora podemos desarrollar cada uno un poquito más en profundidad, tiene que ver con la aprobación formal del ingreso de Bolivia como miembro o como integrante pleno del Mercosur. Esta alianza justamente vinculada con América del Sur entre Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, de las cuales son también estados asociados Chile, Perú y Colombia, es decir, abarca buena parte de lo que es Sudamérica. Bolivia era un estado asociado, pero a partir del día de, digamos, ayer justamente se aprobó el Senado Brasilero, aprobó por unanimidad el ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno, como socio pleno. Y eso es muy importante, por un lado, porque amplía el bloque regional, por las cuestiones vinculadas con los procesos de integración, tanto a nivel de estados como a nivel de los pueblos y las sociedades también, pero también porque era algo postergado desde el año, desde fines del año 2007, si no me equivoco, desde los 2010 aproximadamente, pero digo interrumpido por Bolsonaro. Es decir, esto también tiene que ver con que el interregno, desde el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, cuando la sacan irregularmente, ilegalmente, del gobierno que legítimamente había, por supuesto, ganado, desde ese momento en adelante hubo un boicot a que Bolivia sea miembro pleno. Bolivia mismo lo había solicitado, el parlamento boliviano lo había aprobado. Los parlamentos de los países miembros de los estados plenos, Uruguay, Paraguay, Argentina, ya lo habían aprobado y faltaba Brasil, por lo tanto creo que es una importante reivindicación que durante el primer año del nuevo gobierno Lula se haya aprobado entonces el ingreso de Bolivia como integrante o como socio o miembro pleno del Mercosur. Y Pablo, en este marco hay que decir, la verdad que solo dos de los 81 senadores se opusieron al ingreso de Bolivia, lo cual marca una contundencia enorme, totalmente representativa en el marco de este ingreso al Mercosur. Y ahí, en el marco también de un sinfín de cuestiones relacionadas con una dispersión también de estas grupalidades en el marco de los países, que la verdad que es una buena noticia pensar que el Mercosur siga teniendo no solamente un lugar, sino también un impacto regional. Es difícil pensar que cada país negocie con otras regiones, con otros países de manera individual. Siempre es mucho más interesante en el marco del Mercosur, ¿no? Exactamente. Creo que esta noticia tiene que ver, como tú decías, Gustavo, con los procesos de integración regional. Sabemos que la integración regional en América Latina es una deuda pendiente, es una asignatura todavía inconclusa. Por un lado, hubo iniciativas que se fueron diluyendo, que se frustraron, como por ejemplo Unasur, entre otras. Sí que parecía que se iba a relanzar ahora en el 2022-2023. Habrá que ver lo que sucede a partir de algunos alineamientos políticos en algunos países, por ejemplo el mismo Ecuador, Argentina, etc. Pero quiero decir, es una deuda pendiente, se reconfiguran las, digamos, alianzas. Pensemos que lo que era en su momento la Alianza Pacífica, por suerte perdió vigor, perdió fuerza. El Mercosur continúa. Hay otros bloques vinculados con los países andinos, vinculados con uniones centroamericanas también. Pero creo entonces, bueno, y sin duda una integración también caribeña, el Caribe Insular, pero creo que los organismos o los mecanismos de integración regional en América Latina son todavía una asignación pendiente. Está la CELAC, por supuesto, que es muy importante, pero sabemos que todavía falta mucho para lograr una efectividad práctica de las decisiones y de los ámbitos de liberación que tiene CELAC. Y, por supuesto, vuelvo a decir, deudas pendientes vinculadas con iniciativas de desarrollo, con bancos de financiamiento, con monedas únicas y también lo que tiene que ver con la integración de los pueblos, con estas integraciones que no sean solo vinculados con estados, que sin duda es muy importante, pero también que tengan que ver con integraciones más desde la base, más desde, digamos, abajo a nivel de movimientos sociales, a nivel popular. Así que creo que es una buena noticia. Todavía digo todavía porque ojalá que transitemos, digamos, el camino de que sean miembros plenos, pero todavía hay tres estados que permanecen como asociados al MERCOSUR, Chile, Perú, Colombia. Sí, imaginemos lo que sería este MERCOSUR ampliado a Chile, Perú, Colombia. Sí, ojalá que Venezuela pueda ingresar nuevamente pronto. Faltaría Ecuador. Pero quiero decir, estamos configurando ahí un bloque regional que puede tener algunas resonancias o algunas consecuencias interesantes para pensar este desarrollo latinoamericano y caribeño más autónomo, más desde la propia región, discutiendo sin duda extractivismos, discutiendo modelos de desarrollo que se nos quieren imponer, discutiendo dependencias, discutiendo que para financiar algunas obras de infraestructura o, digamos, el crecimiento económico haya que depender de crédito externo, poder buscarlo en organismos intrarregionales también creo que es muy importante y sin duda en este mundo multipolar y multilateral negociar con otros bloques se hace en mucho mejores condiciones desde una unidad y una integración que los países aislados de manera bilateral. Así que yo creo que es una excelente noticia y lo uno cuando decimos integración de los pueblos con esto que sucedió en Panamá, que está muy bueno porque nosotros fuimos y yo creo que, digamos, en el foclaxo de hoy esto va a estar presente. Fuimos testigos, por no decir partícipes o también protagonistas, quizás protagonistas o, digamos, actores secundarios más que, digamos, protagónicos, pero estuvimos ahí participando de muchas de las movilizaciones que dio el pueblo panameño y sobre todo las juventudes panameñas. En las imágenes se ve el fuerte componente juvenil de estas movilizaciones contra este acuerdo entre el Estado, porque es el gobierno, pero un poco representando al Estado paraguayo y una minera transnacional canadiense, que, vuelvo a decir, era un acuerdo leonino que realmente, digamos, perjudicaba el bienestar, el desarrollo y el desenvolvimiento de la sociedad panameña. Y vuelvo a decir, creo que las juventudes fueron gran parte de los activos protagonistas de estas movilizaciones que consiguieron un triunfo, un triunfo que sin duda es muy importante y hay que celebrarlo porque uno celebra las resistencias y algunas derrotas o más bien conmemora o quiere revertir las derrotas. Y a veces siento que nos falta celebrar los triunfos, ¿no? Cuando las luchas populares logran sus objetivos, al menos un objetivo de corto plazo. Digo triunfo parcial porque, bueno, nadie descarta que el gobierno insista por otros carriles, por otros canales. Así como esta ley 406 se, digamos, aprobó en un tiempo récord, en 50 minutos. Cualquiera que conozca cualquier trámite parlamentario sabemos que en 50 minutos no se aprueba ninguna ley y menos una ley tan polémica como esta. Entonces, no descartamos que haya nuevos artilugios y nuevas maniobras para tratar de imponer este acuerdo leonino, extractivista y perjudicial. Pero al menos tenemos un primer triunfo y creo que no solamente el pueblo panameño, no solamente las y los panameños, no solamente todos los que participaron del Foro Panamá, que estamos viendo algunas imágenes, digamos, al respecto y que seguramente ampliaremos en los próximos minutos, sino también todos los países latinoamericanos y caribeños, todos los países centroamericanos que están luchando. Bueno, ya vimos que en Ecuador, y lo comentamos también en un infoclaxo, triunfó el plebiscito para que no pueda explotarse o para que no aumente o no continúe la explotación petrolera de la región del Shazuní. Sí, ese plebiscito que se hizo, que fue quizás como la contracara de la victoria neoliberal en Ecuador. Sí, la contracara de un resultado electoral adverso fue que en el plebiscito triunfó la no explotación petrolera o la no degradación, la no destrucción del Shazuní. Por lo tanto, creo que encontramos algunos procesos en América Latina donde estas cuestiones van ganando terreno y donde la sociedad organizada, donde los movimientos sociales, donde las organizaciones, las y los colectivos, uno diría el pueblo organizado, suena quizás de hace unas décadas, pero sigamos hablando del pueblo organizado, sí, de los colectivos, movimientos, comunidades, territorios, hace que justamente podamos lograr estas victorias y podamos discutir qué desarrollo queremos para Panamá, para Centroamérica y para todo el continente. ¿Verdad, Gustavo? Sí, ahí te escuchaba con mucha atención y digo, ahí estamos viendo, como vos decías, algunos de los muchísimos materiales generados en Panamá en el marco de lo que fueron esas luchas en las calles que tuvieron niveles de violencia y de represión también muy grandes. Recordemos que hubo dos personas fallecidas, inclusive por una persona que en uno de los cortes bajó con un arma y directamente le disparó a dos personas que fueron asesinadas en medio de la vía pública, en medio de estas protestas muy pero muy masivas que terminaron obviamente paralizando gran parte de Panamá, pero que terminaron generando una repercusión muy positiva con este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pablo, y ahí hay un detalle nuevamente que muy bien vale tu análisis, ¿no? Nuevamente las juventudes enmarcadas en los procesos de lucha en donde, digo, esta caracterización que a veces me parece que muy la lógica torpemente se hace, pensar, bueno, entonces quiere decir que las sociedades están más liadas a la derecha que las juventudes ahora solo ven las lógicas más conservadoras como más válidas y eso, pero bueno, uno ve movimientos muy diversos, digo, es casi un intento de homogenización del análisis que poco favor le hace a la realidad de los países de Nuestra América, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, por eso creo que está bueno marcar como estos claroscuros, ¿no? O sea, y marcar estas victorias y marcar quiénes son los actores sociales protagonistas, ¿no? De estos procesos, de estas movilizaciones, porque creo que justamente contribuye a hacer, como tú decías, Gustavo, un análisis situado, un análisis que no copie ciertos consignismos, que no copie prejuicios, que no copie preconceptos, sino que pueda estar, digamos, arraigado o pueda estar consustanciado con los procesos realmente existentes, ¿no? Así como cuando uno tiene análisis quizás más negativos o más problemáticos, uno dice, bueno, no seamos ingenuos, miremos esta realidad, creo que estas otras realidades también hay que mirarlas con sus sujetos políticos, con sus sujetos sociales, con su grupo movilizados, y vuelvo a decir con sus victorias que aunque sean parciales, son victorias también contundentes, de las cuales hay que también aprender, ¿no? Porque también muchos nos dicen, ya pasó el momento de las grandes movilizaciones, y sin embargo el pueblo panamenio organizado y movilizado logró este importante triunfo, ¿no? Y uno dice, bueno, la integración regional, el Mercosur está agotado, algunos dicen, para volver, digamos, al inicio, ¿no? Y sin embargo el Mercosur está vigoroso, a pesar de algunos contratiempos sin duda, y hay un nuevo país que se integra como miembro pleno, y creo que eso, vuelvo a decir, revigoriza o vuelve a fortalecer una iniciativa de integración regional que sigue siendo valiosa, que sigue siendo vigente, y que sigue siendo sin duda muy necesaria, ¿no? Vuelvo a decir, son dos elementos que abonan una realidad todavía parcial, todavía en proceso, es una dinámica en proceso, pero creo que marcar estos hechos es importante para enriquecer el análisis latinoamericano y caribeño, y para saber que hay caminos que algunos nos quieren mostrar que están agotados, pero que continúan teniendo un vigor y una importancia, diría, fundamental, ¿no? Pablo, solamente una línea para tratar de saber, sabemos que estuviste, digo, en Paraguay hace muy poquitos días, en una reunión importante, si nos querés contar, aunque sea una línea sobre tu paso por ahí, esta reunión. Excelente, Gustavo, sí. De hecho, originalmente yo pensaba hacer esta columna sobre eso, pero con los hechos que sucedieron en las últimas horas, creo que, bueno, ambos acordamos que estaba bueno también conversar sobre estos dos hechos, lo de Bolivia en Mercosur y la victoria del pueblo panameño sobre esta minera y sobre los contratos. Pero sí, efectivamente, estuvimos en Asunción hace algunos días, en Paraguay y Asunción, participando de un encuentro pre-CREES, ¿no? La CREES es la Conferencia Regional de Educación Superior y se va a hacer una nueva conferencia regional de toda América Latina, el Caribe, por supuesto, por eso es regional, en Brasil, en Brasilia, iba a decir Brasilia, Brasil, en marzo del 2024. Y para preparar o para andar el camino o la hoja de ruta hacia esa conferencia general, se hacen varios encuentros pre-CREES, varios encuentros preparatorios. En Asunción, Paraguay, fue uno de ellos. En realidad, los presenciales son solo tres. Claxo participó, bueno, hubo dos hasta ahora y hay uno próximo en Cuba en febrero 2024. Claxo participó de los dos encuentros presenciales y de otros virtuales que también hubo preparatorios de esta conferencia regional sobre Educación Superior y efectivamente estuvimos en Asunción presencialmente discutiendo sobre todo sobre cuestiones vinculadas con ciencia abierta y con la digitalización de las ciencias sociales, las humanidades y la educación superior en general. Fue un encuentro con más de 200 participantes, muchos rectoras y rectores de la región, sin muchas rectoras, muchos, digamos, rectores, con la mayoría de los centros Claxo Paraguay también participando. Estamos hablando antes de Panamá, con la mayoría de los centros Claxo Paraguay también participando y con una declaración que fue muy importante porque, por ejemplo, incorporó cuestiones vinculadas con las desigualdades, cuestiones vinculadas con las perspectivas de género y cuestiones sobre todo vinculadas también con el acceso abierto y con la ciencia abierta como principios rectores de la educación superior y de la producción científica que estamos queriendo para América Latina y el Caribe. Así que fue un encuentro realmente muy productivo. Por suerte pudimos estar presencialmente, físicamente, digamos, físicamente allí. Hubo otros centros, miembros Claxo, como yo decía, la mayoría de los centros paraguayos, pero también centros de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Brasil, de México, en fin, de, digamos, Uruguay, de otros países. Y, bueno, pudimos compartir esto, vuelvo a decir, con buena parte de la red Claxo porque sabemos que estamos embarcados en estos mismos objetivos, ¿no? De lograr una ciencia más inclusiva, más democrática, una educación superior, más inclusiva, de calidad, desandando también procesos de mercantilización. También hay un pronunciamiento al respecto de la educación superior como bien común, como bien público, como derecho humano y no como bien, perdón, no como mercancía. O sea, como bien público y bien común y no como mercancía. Es decir, por la desmercantilización o frenar el avance, como mínimo, de la mercantilización en la educación superior. Y eso también es un objetivo muy importante que pudimos incluir, al menos en la declaración de esta precrés, caminando hacia la Cres más 5, que se va a realizar en marzo 2024 en la capital de Brasil. Excelente, Pablo. Y clarísimo. Bueno, muchísimas actividades, muchísimas novedades, siempre valiosas como para analizar y para estar un poco al tanto de lo que va sucediendo. Bueno, seguramente te veremos en el próximo programa también con materiales desde Colombia, en donde será un viaje ahí también muy especial, también con muchas cosas atractivas para contar en el marco de los movimientos indígenas y una celebración también muy potente. Pero bueno, será parte del próximo Infoclux, el próximo miércoles. Sin duda, parte de los próximos miércoles, contar lo que iremos a hacer o a participar en Colombia en las próximas horas y, bueno, otras muchas iniciativas que en las semanas que nos quedan de este año 2023 seguiremos desarrollando, implementando desde Claxo. Así que muchas gracias, Gustavo, y a disposición, como siempre, miércoles a miércoles.